Bueno, buenos días, soy Luz Amparo Mejía de la Corporación Madre de la Candelaria y hoy quiero unirme a la celebración del programa número 200 de la Aveduría Ciudadana del Plan Estratégico de nuestra Comunidad 6, 12 de octubre. A los compañeros de la Aveduría quiero decirles felicitaciones porque a pesar de tantas cosas han seguido luchando porque las cosas en el territorio se den de la mejor manera, porque las cosas se hagan justas y equitativas. Hoy en su programa 200 quiero darles de todo corazón mis felicitaciones y espero poder celebrar con ustedes el programa número 1000. Felicitaciones Aveduría, felicitaciones Milton, felicitaciones.